Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Si fuera la cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera la cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto